si lo tuviera frente a mí ya tendría muchísimas preguntas respondidas lo que le preguntaría si entramos en confianza es si no cree que está durmiendo mucho le preguntaría cuál es su voluntad para mí poder volar para conocer el mundo en serviduría me gustaría pasar tres meses en un ashram en la india me gustaría conocer Machu Picchu me hacen reír anécdotas me hacen reír los niños Camusoto toda la obra de Neruda Realismo Mágico y un libro puntual de Realismo Mágico Pedro Páramo un libro que me haya movido el piso es Hacha y Quebracho la familia y mi hogar el amor a mis hijas y en reconocimiento a su valentía la medalla se lo daría mi padre por los valores inculcados por el respeto la honestidad a tejer con dos agujas y sobre todo aprender a tejer en telar la música cantar o tocar algún instrumento no, ninguno, estoy bien el nombre que me gustaría haberme puesto es Angélica enseñar la lengua quichua que es una lengua que la ha heredado de nuestros mayores y que a la vez en esta universidad tengo la posibilidad de transmitirla y a la vez también compartir los conocimientos que ellos traen sobre su lengua en esta casa de altos estudios me gusta muchísimo la cantidad de acontecimientos que hay la producción de toda la UNCE a mí como periodista me fascina y el desafío de llevarla adelante, mostrarla, divulgarla y seguimos en Portal UNCE y esta vez en este segmento Tesis vamos a hablar sobre microbiología y una investigación muy interesante tengo aquí a mi lado al licenciado Juan Espeche él es egresado de la carrera Licenciatura en Química bienvenido Juan muchas gracias Anabel bueno mucho entusiasmo el de Juan por contar su tema de tesis estamos hablando fuera de cámara sobre todo lo interesante lo importante que es este trabajo de laboratorio de los científicos de la UNCE así que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para contarlo en televisión cuál ha sido tu tema de investigación Juan me hablabas sobre los péptidos así que empecemos por ahí mi tema de tesis básicamente ha sido evaluar el mecanismo de infección que tienen los péptidos que son estas moléculas que son como si fuese una proteína pero mucho más cortita una cadenita de aminoácidos que nosotros específicamente nos dedicamos a los que tienen una actividad antimicrobiana es decir de que tienen una actividad contra las bacterias y de ahí digamos diversas aplicaciones que nosotros evaluamos en un futuro así que eso es básicamente nosotros trabajamos dentro de lo que es el laboratorio de compuestos bioactivos donde además de péptidos trabajamos con nanopartículas de plata con aceites esenciales como diferentes alternativas otros compuestos que pueden tener una cierta actividad contra las bacterias bien o sea es una alternativa a lo que son los antibióticos que conocemos exactamente de la farmacia estos son otros compuestos alternativos justamente que tienen la acción como la de los antibióticos y tu estudio ha sido de ver cómo interactúa uno de los péptidos con unas bacterias con dos modelos digamos de bacterias como modelo de gran positiva hemos tenido a esta filococcus aureus y modelo de gran negativa es kericogoli como para que veamos en estos dos tipos de bacterias que son muy diferentes digamos cómo actúa el péptido si tiene este amplio espectro de actividad que es lo que se busca justamente en estos compuestos mediante una interacción electrostática por atracción el péptido es positivo y la superficie de la bacteria es negativa digamos entonces el péptido se acerca a la bacteria interactúa con ella mediante electrostática y después que llega a una cierta concentración siempre sobre la bacteria vamos a decir se pega cuando se pega una suficiente cantidad de péptido tiene la capacidad de desestabilizarla como si fuese una especie de detergente ¿no es cierto? y lo que hace de que el contenido celular salga al medio ¿no es cierto? y ahí la bacteria muere en teoría eso es lo que nosotros proponemos digamos en nuestra en mi tecina lo interesante de esto es que Juan ha terminado ahí su tecina pero ahora sigue con su doctorado aquí en el laboratorio en CIVAL en el CIVAL el CIVAL es el instituto digamos en el que estoy haciendo la unidad ejecutora en general se le llama en el que estoy haciendo mi trabajo ahora estoy con una beca del CONICET y bueno específicamente en el laboratorio de compuestos viactivos y lo que nosotros ahora estamos intentando es el péptido con el que trabaja en mi tecina la proteína era sintético sintetizado de nuevo se le llama o sea de que a partir de una secuencia lo mandamos a sintetizar y nos llega el péptido como está la cuestión es que los péptidos al igual que las proteínas tienen muchísimas funciones importantes digamos en los organismos lo que hace de que una de ellas sea justamente esta capacidad de actuar contra las bacterias entonces nosotros dentro de lo que son las proteínas de leche la idea es extraer péptidos que puedan tener actividad antimicrobiana le evaluamos esa actividad como hemos hecho con el anterior le estudiamos el mecanismo de acción y después vemos una posible aplicación en la conservación de alimentos de cuarta gama todo eso lo hacemos en el mismo CIVAL porque tenemos la parte de biofísica que es dentro de lo que es mi laboratorio y otro más y después lo parte de tecnología de los alimentos que compone digamos la segunda parte de mi tesis doctoral hoy estás estudiando los péptidos extraídos de la leche de la leche de la leche exactamente y vamos a ver en un ejemplo práctico la aplicación a futuro de esto bien bueno como te digo a futuro digamos los los péptidos no actualmente no tienen mucha aplicación digamos en lo que es vamos a decir salud como como medicamento vamos a decir así porque bueno hay muchísimas pruebas que hay que pasar que si lo que se hay hay actualmente son muchos péptidos que se pueden utilizar por ejemplo para conservación de alimentos o tipo cremas para las caries ese tipo de aplicaciones si están más actualmente reconocidas en un futuro la idea es que justamente como las bacterias están generando tantas resistencias a los antibióticos por el uso el abuso digamos de ellos me entiendes se encuentren desde ya distintas alternativas que pueden ser utilizadas a futuro una vez que hayan más estudios así que esto es como un primer estudio de esto para en un futuro si encontraría un antibiótico bueno juan un placer un placer tenerte aquí un orgullo también muchísimas gracias que este tipo de investigaciones estén en nuestra universidad así que vamos a ver a futuro que con que avance llegas a portal unce dale muchísimas gracias muchas gracias seguimos con mucho más portal unce después de este corte chau 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 chau